Asociación, Toni Cacela. Estamos en las 11 de la mañana, 26 minutos en todo el país en este martes 23 de julio y vamos a recibir la entrevista central del día de hoy, es con Rubén González, Edil del Frente Amplio. Vamos a hablar, por supuesto, del llamado a sala del intendente de derrocha, Alejo Umpierres, con todo este tema que se ha hablado, la obra de la playa de Costa Azul. Rubén, gracias por estar con nosotros, Rubito, como lo conocemos todos los vecinos de aquí de La Paloma. Buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Un placer recibirte, Rubito, para hablar de algo que sucedió el pasado viernes en la Junta Departamental de Rocha. ¿Qué conclusiones se sacan de lo que ocurrió? Bueno, nosotros teníamos mucha información que habíamos ido recabando después, a partir de que se empezó a hablar del tema de la obra hasta el día de hoy. Y bueno, nosotros teníamos una serie de interrogantes y aparte de certezas de que habían cosas que no se habían hecho de la mejor manera. para nosotros el enrocado de Costa Azul es un problema que vamos a tener de aquí en más. Para mí el enrocado lo que va a traer es para nosotros un daño irreversible a la costa, a todo el sistema ahí en el arco de playa que hay desde el puerto a la pedrera. Eso va a traer consecuencias. Y bueno, para nosotros quedó claro que hubo algunas cosas que se manejaron muy a la ligera. y quedó bien claro también de que la obra se pensó de una manera y después a medida que se iba haciendo y en la marcha se fueron modificando cosas que habría que haberlas previsto. O sea, por el apuro de hacer la obra no se tomaron algunas precauciones y bueno, después eso generó que la obra costara el doble de lo que en realidad se había licitado. Rubito, ¿qué habría que haber hecho allí en la zona de Costa Azul? ¿Qué entienden ustedes los ediles del Frente Amplio o el Frente Amplio a nivel departamental? Porque los vecinos pedían una solución para esa zona. Muchos vecinos que están radicados ahí y que inclusive salieron en un video que elaboró la Intendencia que se presentó por parte del Intendente el día del llamado a sala. Sí, nosotros en realidad lo que habría que haber hecho es haber hecho un estudio en serio. No solamente porque acá lo único que se hizo fue pedirle al INFIA, que es un instituto que se dedica a estudiar construcciones, porque son ingenieros, pero no se tuvo en cuenta todo el tema del medio ambiente, el cuidado del lugar. Tenemos el curio acá y se le pasó por arriba, o sea, no se pidió información. Entonces, ¿qué pasa cuando los vecinos...? Yo estaba de alcalde cuando los vecinos plantean el problema que tenían. Nosotros lo primero que hicimos fue llamar al medio ambiente, porque nos entendíamos bien claro de que el tema no era solamente ver cómo protegíamos casas, sino ver de qué manera se podía mitigar el problema, pero sin afectar un montón de cosas. El ecosistema, la playa, todo lo que es el entorno. Bueno, no solamente porque también en ese informe, yo me acuerdo cuando vinieron los técnicos, en ese informe que hacen de la primera venida, lo primero que ellos dicen es que había cuatro o cinco casas que eran las que estaban afectadas realmente, inminentemente, por el problema que estaba existiendo en Costa Sur. Y después terminamos haciendo un enrocado de más de mil metros para proteger no sé qué. Eso todavía trae y genera otro montón de temas que nosotros no tuvimos explicación, porque, por ejemplo, hay vecinos que han tomado los terrenos linderos a raíz de esta obra, porque, bueno, ahora tienen en el fondo del terreno, tienen seis o siete metros más para adelante que lo ocupan la piedra, y, bueno, muchos de ellos tomaron esa parte, lo alambraron. Todo ese tipo de cosas generó este tema. Hubieron máquinas... Se calificó el proyecto por la ley de aguas, cuando en realidad se tenía que haber clasificado por la ley de medio ambiente. Porque cómo puede ser que una obra que lleva 10.000 toneladas de roca, que se mueven 20.000 toneladas de arena, sea... El Ministerio de Medio Ambiente permita hacer una obra de ese tipo sin tener un estudio de impacto ambiental, sin tener una audiencia con vecinos, porque ahí los únicos vecinos que se escucharon eran supuestamente los damnificados, porque los otros no. Los otros inclusive hoy están haciendo un juicio a la Intendencia por daños que entienden se le hizo al lugar. Entonces, es un tema muy complicado y para mí que lo que hubo fue mucha aceleración por hacer algo rápidamente sin tener en cuenta lo que iba a suceder con todo después, ¿no? ¿Qué opinión les merece lo que sucedió el otro día? ¿Hubo satisfacción en la respuesta del Intendente? Creo que no, porque ustedes emitieron un comunicado al respecto, ¿no? No, no, nosotros nos quedamos satisfechos. Aparte, el Intendente muestra un video tomado de un dron a 50 metros de altura que recorre... Entonces, claro, a 50 metros de altura, todos los gatos son pardos. No, no, digo, no. Es imposible, digo, eso hay que... O sea, tenía que haber mostrado un video caminando por la playa y mirando el desparramo de piedra que hay que inclusive ya sacaron un montón porque hay en un terreno ahí cerca, Valdío, hay piedras amontonadas. Y otro tanto que se llevaron un camión porque cuando se descubrió, los vecinos descubrieron que estaban poniendo la piedra y le empezaban a sacar fotos, ya no las tiraron más ahí. Después venían y las cargaban en un camión. Se llevaron un montón de piedra. Pero otra de las cosas que el Intendente no nos dijo es cuánto va a salir la obra porque esa obra necesita estar continuamente trabajando en ella porque cada vez que hay una creciente... Otra cosa, hablaron de subestada y la subestada es otra cosa. Una creciente es una cosa y una subestada es otra cosa. La subestada es un temporal de viento y agua y crecida, pero que dura más de 24 horas. Hace tiempo que no... En aquel momento, me acuerdo, en 2020, en marzo, hubo una subestada que fue la que dejó todo el desparramo de escombro y todo eso que el Intendente habla mucho. Pero eso sucede una vez, es cíclico, es una vez cada tanto. No es que suceda cada vez que crece. Y bueno, y lo que decía, el tema del desparramo de piedras que hay y todo eso, se ve cuando uno camina por la playa y ve que hay cosas que han cambiado en esa playa, una playa que nunca tuvo piedra y ahora está llena de piedra. Y es un, para mí, es un daño irreversible porque aparte eso ya no se puede sacar porque saldría el doble de lo que salió a hacerlo. Y más todo el tema del ambiente, ¿no? O sea, máquinas otra vez en la playa, trabajando meses como estuvieron. Por eso digo, el tema, nosotros no quedamos satisfechos y seguimos pensando de que fue un gasto excesivo y que no... O sea, el resultado, el único resultado acá que hay es que se van a proteger algunas casas por lo menos por un tiempo. Después, otra de las cosas, se dice y se dijo que se iba a cobrar la obra a todos los que iban a ser afectados por ella, ¿no? Y resulta que los que están pagando la obra son 35 padrones de 88 padrones que hay en la zona. Entonces, si 35 padrones son los que van a pagar... Yo le hice la cuenta al intendente y el intendente me respondió que él estaba satisfecho con que se... Bueno, pero eso no fue lo que él dijo. Lo que él dijo es que se iba a cobrar. Y en realidad, lo que se va a cobrar, supuestamente, si los que hoy están pagando, siguen pagando y pagan durante 30 años, es la mitad de la mitad. O sea, lo que él dijo es que les iba a cobrar porque, según él, como la obra se agrandó, que esa es otra de las cosas, otra de las razones que dio, es que la obra se agrandó porque el medio ambiente les había hecho algunas exigencias, cosa que tampoco es cierto porque el Ministerio de Medio Ambiente hace las recomendaciones antes de que se llamara licitación. O sea, que se llamó licitación ya sabiendo lo que había que hacer y bueno, y después seguramente el Ministerio de Medio Ambiente le dijo, no, no, pero esto que están haciendo no es lo que nosotros recomendamos y le exigió más, lógicamente. Pero eso ya estaba estipulado de antes. Entonces, hay un montón de cosas que nosotros nos quedamos conformes y no, y no estamos de acuerdo. Te transmito mensajes de la gente. Hola, mirá, los enroscados son ellos porque critican todo, pero ellos no hicieron nada el tiempo que estuvieron. Ahora saben de todo. Dejen hacer, dice Nancy. Después otro mensaje que llega dice, para mí las piedras nos molestan, no cambia el medio ambiente y nosotros que andamos a caballo, tenemos playa y mucha arena y hay pasada y las piedras no están desparramadas, dice Nicolás, que manda otro mensaje. Y tenemos un audio también que escuchamos aquí en una nueva mañana. Te lo transmito. Buen día, buen día, Johnny. ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que Rubito es una gran persona, pero yo creo que hay cosas que hay que sacarse la camiseta. Hay partes que hay que sacarse la camiseta. Ahí se necesitaba una solución rápida. Lo que pasa es que la mayoría de la gente piensa que por el hotel, ¿no? Capaz que sí, pero todas las otras casas y yo no veo nada del otro mundo. Yo no veo las piedras en la mitad de la arena como en otros lugares. Uno es solo ir a Agua Dulce, por ejemplo, Punta del Diablo y como decía el intendente, ¿no? Todo lo que ha quedado de eso ahí queda en la playa y nadie pasa nada. Hay que solucionar los problemas ya, no mucha cosa y estar en la chiquita, me parece a mí. Yo, estando el alcalde de Oliveira, hicimos una nota con todos los vecinos ahí de Costa Sur para que nos limpiara una cañada y nunca se limpió que se mandó a estudio eso hace más de 15 años. Entonces, a ver, vamos a hacer las cosas que es lo que está faltando, dejarnos de pelearnos con los otros gobiernos, ya sea de izquierda o de derecha, lo que sea, pero vamos a dejar de ir, vamos a empezar a trabajar para la paloma. Vamos a unirnos. Yo estuve conversando con una gente de otro partido para unirnos, para hacer... No, no, pero vamos a esperar, vamos a hacer esto, que porque cada uno... No, no, cada uno no, es la paloma. Hay que pelear por la paloma todos juntos, somos vecinos primeros que políticos, pero bueno, si no nos sacamos la camiseta, marchamos. Bueno, voy por esa camiseta del Puma, que es la que me va a traer más alegría. Un abrazo grande. Rubito. Bien, yo respeto la posición de cada uno y está bueno que cada uno exprese lo que ve, lo que siente, pero ve ese tipo de cosas es lo que habría que haber hecho, haber llamado a una asamblea pública donde la gente diera sus opiniones y bueno, a veces no hay gente, no hay muchos técnicos en esas reuniones, pero a veces pueden decir cosas que son importantes y que se pueden tener en cuenta. El Puente Garzón, por ejemplo, que estuvo años para hacerse, bueno, cuando se decidió hacer, hubo que hacer dos asambleas públicas y en las dos hubo que contemplar cosas que pedían los vecinos y sin embargo, y se hizo y ahí está y bueno, no ha generado ningún tipo de problema, pero digo, yo me parece que el hecho de, porque, ¿qué pasa? si no después cada vez que vienen las elecciones vamos a pedirle el voto a la gente pero después no la tenemos en cuenta cuando hay que decidir cosas lo decimos nosotros porque somos los que sabemos no, yo no pienso así, yo creo que puedo tener mi forma de pensar y siempre voy a estar abierto a escuchar, por eso el vecino ahora que decía que él, bueno, es una forma de ver y yo la respeto porque tengo que respetarla pero a mí me parece que creerme que yo soy porque a mí me eligieron yo sé hacer y soy el todólogo no, yo no pienso así. Tengo más mensajes, más audios que te transmito de la audiencia que quiere participar en esta mañana. Buen día, Johnny, es interesante lo que cuenta este hombre sobre el impacto ambiental y la gestión que se hizo el relevamiento a veces los proyectos se plasman o las intervenciones se plasman y a veces después surgen efectos de esas intervenciones que no estaban contemplados. Yo le pregunto ¿cuál sería la solución que plantea esta persona? Porque no escuché que diera una solución. Escuché lo que no se hizo lo que no lo que se tendría que haber hecho pero no no escucho cuál sería realmente una intervención o otro ejemplo de intervención para solucionar el problema que esa es la clave solucionar el problema y mejorar la paloma. bien ¿qué ha planteado el mensaje? Ah, sí bueno nosotros creemos que lo que hay que hacer es primero respetar las leyes porque hay una ley de medio ambiente la cual había que haber respetado había que haber no solo yo digo porque acá lo único que se vio fue se habló con el INFIA que es un instituto de la facultad y eso lo han remarcado muchas veces pero es un instituto que hace o sea que es especialista en planificar obras pero no ellos no hacen estudio de impacto ambiental no 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 tienen en cuenta porque aparte lo dice en el mismo informe que hace el INFIA que ellos no tienen en cuenta si eso va a afectar otras cosas nosotros creemos que lo que hay que hacer lo que habría que haber hecho es por más que que nos llevara de repente cinco o seis meses más este haber tenido en cuenta un montón de cosas este porque el el arco de playa va a ser afectado por esa obra y este y lo vamos a ver en poco tiempo este pero bueno ya te digo yo siempre digo que 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 me parece bien que la gente opine que se ponga de un lado o del otro este porque eso es lo que hace que a veces este veamos cosas que no vemos normalmente porque ya digo yo no no digo yo trabajo en la contusión y y por supuesto que hay cosas que no que no sé y no y no puedo opinar pero si lo que sé es que mi obligación es escuchar a la gente y y y no creerme más que nadie tengo más mensajes que llegan de los oyentes participando del 098 111 97 hubo Johnny el programa era interesante pero escuchar la entrevista a este señor no me gustó nada la entrevista nada concreto todo a nivel político y cada político y para su partido ahora que que está hecho cuál es la solución dice otro oyente que bueno un poco tú lo comentabas Rubito sí ahora 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 hay que 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 eso es una obra que lleva un mantenimiento este permanente porque si 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 miramos las bajadas a la playa por ejemplo la bajada a la playa cada vez que hay una creciente este la rompe y y bueno y el intendente dijo que bueno que había que hacerla una y otra vez y eso es un gasto y es un gasto este ya sea para la intendencia o para el municipio este y y bueno y después el intendente habló de que había que todos los antes de los veranos había que tapar las piedras con arena este y cuánto va a salir eso todos los veranos vamos a estar tapando las piedras con arena para que no se vea la piedra para que quede lindo pero pero entonces digo yo yo me parece que 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 bueno que ahora ya tenemos un problema ahí este y bueno y ahora hay que ver ahora hay que apachugar con lo que hay pero digo nosotros creemos que eso este se podía haber evitado este previendo y buscando otras cosas uno de los técnicos de del medio ambiente cuando vino por primera vez dijo que que la solución no era poner piedra por ejemplo y bueno yo que sé este por eso digo este hay otras cosas que que había que haber tenido en cuenta porque claro yo sé que que a veces este la los tiempos este apremian y y todos estamos apurados por hacer cosas este pero bueno ahí cuando se trata de temas que pueden afectar este a más de uno este hay que tener cuidado me parece Rubito como sigue ahora digamos el el frente amplio como va va a encarar este tema después de lo que fue el llamado a sala emitieron un comunicado pero que acciones van a tomar ustedes como fuerza política nosotros ahora este nosotros no no tenemos mucho más que que denunciar este lo que nos parece que está mal y y y justamente porque nosotros somos oposición y por tanto este tenemos que ver lo que nos parece que que está mal y denunciarlo ya lo hicimos este nosotros no no tenemos mucho más para hacer con esto ahora lo que hay que hacer es ver que cada vez que haya que intervenir ahí este va a ser un gasto para la intendencia o sea la intendencia tiene ahí se creó un problema en vez de solucionarlo para mí tiene un problema muy serio este que que va a tener que que cada poco tiempo intervenir en la zona este y y bueno los vecinos tienen un juicio un juicio contra la intendencia este que va a seguir eh pero ese es un tema de los vecinos este pero bueno veremos en qué termina eso tengo un audio más que no hay mucho más para hacer tengo un audio más que te transmito de la audiencia escuchamos hola Johnny un saludo a Rubito ahí un amigo que conozco hace muchos años este y la verdad que es brava la cosa no porque acá en La Paloma se han hecho desastre desde siempre con todos ojo yo no estoy hablando ni de uno ni de otro con todos y solo para recordar Rubito te acuerdas lo que era el cabito no restauración ecológica se le puso a la cantera que estaba ahí Rubito se acuerda bien de eso porque es de acá la cantera desapareció la restauración ecológica se terminó haciendo cuatro cabañas se tapó la cantera hasta luego después que se hicieron la cabaña del señor argentino que está ahí se terminó sacaron los pescadores sacó todo en alguna reunión participamos sobre eso y bueno había que sacarlo porque había que vender ahí nadie dijo nada todo bien tiene nombre otra la bahía chica una escollerita ahí para un edificio de apartamento se perdió la playa de la bahía chica que Rubito sabe lo que era eso no existe la playa de la bahía nadie dijo nada se echaron piedra ahí vamos arriba y por ejemplo también otra esto capaz que es un mamarracho yo no soy técnico de nada o pinólogo pero la escollera del puerto también se hizo no escucharon a nadie entra más arena que antes un desastre o sea si seguimos hablando de lo que se ha hecho mal en la paloma cada uno que viene son genios un abrazo llamandú 886 y anocho tengo otro otro mensaje Rubito que te transmito también de otros oyentes que están participando buenos días gente muy linda la nota ahora seguimos en lo mismo tres veces le han preguntado a ver qué se podía hacer y el señor no ha contestado nada qué se podía hacer antes ahora ya está hecho lo único que dice que ahora ya está hecho y hay que protestar por eso 15 años de gobierno con intendencia alcaldía y presidencia hace 30 que estoy yo en la paloma y nunca en la vida se hizo nada ahora cuando lo hacen los otros ahí empieza el problema pero reitero le han preguntado varias veces qué se podía haber hecho y la respuesta no anda en el aire hay que aprovechar los tres meses de esto para llevar el votito al a la chacra ¿no? siempre vamos a estar en la misma mientras los políticos no se junten ni luchen por la paloma que es lo que tienen que luchar por la paloma no por cada sector no vamos a cambiar vivo por la camiseta un abrazo José Luis 8366 Huito adelante bueno yo a Yamandú un abrazo grande a Yamandú tiene razón todo eso que él nombró se hizo bueno lo de la cantera lo de la cantera fue increíble porque sacaron los pescadores porque había que conservar la cantera y después terminaron haciendo cuatro cabañas pero todo eso o sea ahí todavía no existía el Ministerio del Medio Ambiente todo son cosas que bueno que se han ido haciendo y y alguna lo 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 del enrocado también en la bahía si me acordaré que esa era mi playa ahí me crié yo siendo un chico era la playa porque vivía a una cuadra ahí este sí que me acuerdo por eso digo todas esas cosas hacen que uno mide con otra perspectiva algunas cosas este y y yo creo que que cuando vamos a hacer este tipo de intervenciones este hay que tener mucho cuidado este porque porque a veces este cosas que nos parecen sencillas pueden afectar un montón de cosas y y está y no no sé yo yo este vuelvo a repetir este yo acá no 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 estoy buscando no no esto no no me mueve a mí para conseguir un voto más un voto menos este yo creo y estoy convencido de que lo que se hizo está mal y y es lo que estoy marcando de después el tema de los votos eso estoy lejos de eso no 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 me muevo así ni ni mucho menos este no yo tengo otra otra mirada de las cosas para mí las cosas este no 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 las miro porque porque sea de un partido o de otro este lo que está mal está mal y para mí sigo pensando que eso que se hizo ahí es un desastre el último mensaje Rubito ya antes del cierre buen día saludos más de lo mismo no importa de qué color buenas intenciones todos pero a los hechos nada dice Miriam que deja su mensaje bueno un abrazo a Miriam este si yo que si yo digo este yo preferiblemente prefiero no hacer nada hacer algo mal hecho que que después este nos tengamos que lamentar por el pato de la vida esa es la verdad gracias Rubito por tu tiempo aquí en Solar y Radio por ahí me mandan este algunos mensajes más a ver este dice pero cuál era la solución sacar las piedras qué se hubiera hecho si no se hubieran sacado las piedras es lo que si no se hubieran colocado las piedras es lo que plantea otro oyente lo primero que había que hacer y que yo hubiera tomado este como como iniciativa era primero limpiar la playa este de todos esos escombros que habían por todos lados este y bueno y y bueno y había había otro tema y eso esas casas esas cuatro o cinco casas que son las que tenían este inminente como es de riesgo inminente riesgo o sea no no de derrumbe sino de riesgo de de que alguna subestada pudiera afectarla este de acuerdo a como estaba la cosa en aquel momento este se podían haber expropiado porque hubiera salido capaz que mucho más barato eso que que haber hecho todo lo que se hizo más de un kilómetro este de piedra que se trajo de otro lugar se puso ahí hoy las piedras hay fotos recientes de las piedras grandes se están partiendo este hay o sea para mí yo vuelvo a sostener este para mí es un desastre me dicen por acá el club de pesca no fue un gasto excesivo 300 mil dólares y quedó igual más colaboraciones particulares y que beneficio trae a la mayoría de la comunidad pregunta Alfredo después otro mensaje dice yo en una consulta los seguiles cobran dinero o reciben alguna prestación pregunta el amigo Carlos como si los seguiles cobran algún dinero o reciben alguna prestación tienen una contrapartida por gasto es lo que tienen no tienen sueldo los seguiles bien y con respecto al tema del club de pesca no fue un gasto excesivo supongo que se refieren a lo que es la casa del mar hoy bueno yo me parece que eso es un gran logro un lugar que estaba prácticamente en ruina y que se haya logrado este recuperarlo para uso de la población porque ahí no no lo usan cuatro o cinco o sea lo usa un montón de gente es un local más un lugar más que tiene la comunidad para usar se usa en diversas actividades como se usa Casa Bahía son dos lugares que se han recuperado y que son para la comunidad Rubito ahora sí se nos terminó el tiempo muchas gracias por el contacto nos reencontramos en cualquier momento bueno un abrazo Johnny gracias por la entrevista que pasen bien saludos para todos igualmente esta entrevista la pueden volver a escuchar en nuestro canal de YouTube era Rubén González Edil del Frente Amplio en una nueva mañana